Muy buenas tardes, bienvenido. ¿En qué puedo servirle? Pues no se preocupe, ha llegado usted al lugar indicado, mire que le voy a dar, chulo, chulo, chulisimo. Por favor, siéntese y póngase cómplica. Ok, te voy a cortar la barba. Está delicadamente, está sin buenas manos, no te preocupes. Ok, te voy a cortar la barba. Ok, te voy a cortar la barba. Ok, te voy a cortar la barba. Ok. No me mires así, simplemente estoy preparando tu piel para rasurar. Ok. 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 Gracias por ver el video 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 Te estás quedando tipito Haz el video tipito Voy a avanzarte Voy a avanzarte con el pelo y 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